Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. A las suyas, las joyas de México. Este es el calendario de nuestros antepasados. Cada veinte días hacen un mes, según decían. Dieciocho meses es lo que contaban por un año. Cada mes lo llamaban un huinado. Cuando se cumplían los dieciocho, por cada vez que pasaba su carga, era un año. Luego se asentaban los cinco días sin nombre, los días dañosos del año, los más temibles, los de mayor pena por el temor de muertes inesperadas y peligros de ser devorados por el jaguar. Pero tenían un dios que adoraban, que reverenciaban, que acataban durante cuatro de estos días. Grande era el regocijo que se le ofrecía al recibirlo el primer día. Se le daba gran importancia y era un día festivo. El calendario maya fue uno de los más grandes logros de esta civilización mesoamericana. Su estructura repite la cuenta de las mismas fechas y mismas series de años. Marca el comienzo el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo y detendrá su cómputo el 22 de diciembre de 2012 después de Cristo para inmediatamente comenzar un nuevo ciclo.